¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Espero que bien! Bien, siguiendo o a continuación del tema anterior visto que eran las estrategias en la lectura, hoy vamos a ver estrategias en la comprensión lectora. Vamos a ver las dos características más importantes que se presentan allí para uno tener una mejor comprensión de los textos leídos, como por ejemplo la inferencia. La inferencia consiste en descubrir el mensaje que no aparece rápidamente en el texto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, leyendo, ir descubriendo poco a poco, ¿verdad? Ese mensaje que no aparece. La anticipación es la suposición a través del título del cuento o el texto que estamos realizando o que estamos leyendo, ¿verdad? Con las imágenes y los, vamos a decir, otros tips que aparecen allí para hacer la deducción de qué trata la lectura o el contenido de lo que vamos a leer. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias.